Música Ágale pelino mío Música No vieron los abuelos míos Pereira Colombia Don Zenón lo está manejando Don Zenón Don Zenón lo está manejando Ese no es Berlín lo más lindo que hay en este mundo a lo bien Pero extraño mucho a Sandra Sandra la amo y la adoro